Hola amigos del canal Escuela de Hard Studio, hoy estoy con Mirta que vamos a hacer unas mechas al aire libre, previamente hicimos color, un mueve y vamos a iluminar un poco lo que es el cabello de ella, les voy a mostrar las fotos delante y simplemente en esta técnica que vamos a usar polvo de colorante y vamos a ir pasando sin papel, vamos a ir trabajando y haciendo este efecto, con el peine fíjense voy a iluminar, la preparación de lo que es el polvo de colorante es 1, 1 más 1 o 1 más 1 y medio, depende de la marca, yo en este caso voy a hacer 1 más 1 y medio, trabajo con un polvo de colorante que baja 7 tonos y fíjense que yo voy bajando sin apelmazar, bien suave y con la punta del peine voy a deslizar y voy a hacer las mechas, creo que este video que yo les estoy mostrando a ustedes, no lo había mostrado en el canal, entonces era un video que quería hacerlo y como ella anteriormente yo le había hecho un 8, quería iluminar un poco el cabello de ella y de esta manera, fácil, fíjense en las divisiones, no lo aprieto, acuérdense y les voy a mostrar nuevamente, o sea lo que hago es, saco en esta cantidad, no mucha cantidad y empezamos a deslizar, peinar bien suave, para que no se me junte, eso también es muy importante, vamos peinando por mecha separada, entonces le vamos a dar, le vamos a dar un toque de luz y vamos a iluminar un poco el fondo, esto es ideal para aclarar un poquito cuando hicimos un color, un tono más oscuro y queremos volver a aclararlo, aclararlo, entonces de esta manera, le vamos a dar luz y en el simple paso, depositamos el color, el tiempo que yo lo voy a dejar, aproximadamente una hora, sin problema, yo acá estoy haciendo dos trabajos en uno, estoy haciendo color en raíz y iluminación, así que está buenísimo, porque a la hora de ganar tiempo nuestra clienta, hacemos dos en uno, seguimos en forma de círculos, para ir dando toda la vuelta, yo llegué hasta arriba del occipital y seguimos ceinando, para que ustedes puedan ver bien, ahí estamos, un poquito menos, acá, y ahí, 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 vamos a bajar otra capa, para ir después al otro lateral, acá, no hay problema que se manche el pelo, pero como les dije anteriormente, no hace masa, a punta de peine, seguimos pasando, el tema, acuérdense, no dejarlo cargado arriba, y si no, lo vuelven con cuidado, lo vuelven a peinar, esta técnica es para hacer aclarados no muy altos, si quiero hacer mechas super platinadas, ahí lo que tengo que hacer es usar papel, puede ser el papel térmico, o puede ser lo que es el papel metalizado, ahí si lo voy a usar, pero si no, si quiero dar un efecto de uno, dos tonos y medio, esta técnica, no voy a tener ningún tipo de problema, vamos a seguir bajando, es importante hacerlo dentro de lo que se pueda, lo más rápido posible, porque el producto ya está actuando, y darle así un buen, es muy importante darle un buen depósito, algo también que no me quiero olvidar de decirles, es que una vez pasado el tiempo de exposición, porque ustedes van a empezar, y como lo enjuago, lo enjuago de abajo hacia arriba, lo llevo al al lavacabezas, y lo único que tengo que hacer es enjuagar bien las mechas, y después voy a tonalizar, o con el mismo color, o con otro color, o puedo agregarla, me gusta trabajar mucho con los correctores violeta, le puedo poner un corrector violeta, y de esta manera le damos, si me quedo un poquito amarillito, podemos neutralizar, o usar algún tono que tenga un poco de malva, todo siempre va a depender, del color que ustedes quieran lograr, ahí me voy acercando, a la parte de la cúspide, vamos a seguir, ahí está muy cargado, y después antes de, cuando le vaya a enjuagar, les voy a mostrar lo que está bueno, para que ustedes vean como quedaron las mechas de claras, eso está bueno, le bajamos otra mecha, ya va faltando a poco, ahí queda un poquito cargado, la retiramos, y voy haciendo una sí y una no, o sea, lo vamos trabajando de forma intermedia, en la parte de arriba lo podría dividir al medio, y seguir bajando, ya quedan las últimas capas, las vamos a girarlas nuevamente, ahí estamos, tanto de un lado como del otro, y que corren bien hacia las puntas, bien hacia las puntas, esto también en un marrón queda muy lindo, bueno en un rubio también queda bien, después en otro tono que queda muy lindo, es dentro de los rojizos también, queda muy lindo, o sea que se puede hacer un montón de combinaciones, en cabellos naturales, pero ya no trabajando con 20, sino trabajando con 10 volúmenes, o hasta con tintura, con alguna tintura aclarante, también podemos utilizar esta técnica, sin ningún tipo de problema, y después, otra cosa, el tiempo de posición de la tintura, no hay problema, yo lo dejo una hora, y no voy a tener problema de que se me pase la tintura, una vez que la tintura actuó, ya está, lo importante es lograr un buen aclarado, porque esto queda así al aire, no son mechas al aire, no va gorra, no va nada, y con tintura, bueno si lo estoy trabajando con agua de 20 volúmenes, porque si no, no se va a notar, y siempre cuidando lo que es la calidad del pelo, o sea, no aclararlo mucho, para no castigarlo, eso también es muy importante, porque si yo uso un agua oxigenada muy fuerte en el pelo de ella, que ya es de por sí, es un pelo fino, lo voy a castigar inútilmente, entonces, no se los recomiendo para nada, ahí estamos, a la última partecita, y, fíjense, fácil de aplicar, pero con cuidado, ahí estamos, a ver, bien, con cuidado, porque si no, si voy a manchar, que por eso yo también les quiero mostrar después a ustedes, para que vean como queda un trabajo, que no va a quedar manchado ni nada por el estilo, acá en el tequillo le vamos a dar ahí un boquitito, un poquito más acá en el tequillo, que se note, y también no usamos cuánto cantidad de producto, pero el secreto es la preparación, acuérdense, uno más uno, o uno más dos, la voy a girar a ella para que ustedes vean, ahí está, fíjense, ahí como quedó, todo muy, muy, muy suave, y después lo van a ver en la iluminación, van a ver notar las mechas, que se lo voy a mostrar, y después le voy a mostrar el, ahora cuando vayamos a enjuagar, lo voy a dejar 40, 50 minutos, y después van a ver la parte final del trabajo. Pasado el tiempo de exposición, enjuagamos a fondo, que no quede nada de restos del polvo de colorante, y también enjuagamos la tintura, ya que a continuación, una vez que no quede ningún resto de tintura ni de decolorante, proceder a lo que es la aplicación del color, en el cual vamos a hacer una emulsión. Entonces, una vez que enjuagamos, lo que vamos a hacer a continuación, es secar con toalla, sacar bastante la humedad, lo ponemos en un cabello, diríamos, semi húmedo, ahí ya pueden ver como quedaron, como se notan las mechas, las mechas, la iluminación, que bueno, en esta técnica es algo suave, y vamos a proceder a colocar el mismo tono, que en este caso es un 9, con la particularidad que vamos a agregar pigmento, vamos a poner pigmento violeta, para neutralizar el amarillo. Entonces, en el 9 que preparamos, agregamos violeta, vamos a unificarlo bien, y ahora sí, una vez que lo mezclamos bien, vamos a pasar en todo el cabello, medios, largos y puntas, y de esta manera, vamos a neutralizar las mechas, van a seguir quedando claras, pero que no queden amarillas, o sea neutralizar, o sea que lograr un lindo rubio. Bueno, es muy importante masajear para que tenga una buena penetración el color, y una vez que aplicamos bien en todo el cabello, vamos a dejar un tiempo de exposición de unos 15 minutos, para luego sí, una vez pasado ese tiempo, lavar con shampoo, enjuagar, lavar, hacer un shampoo, y hacer una buena crema nutritiva, y de esta manera, van a poder ver el resultado. Fíjense que ya, como se nota como va neutralizando, pero yo lo voy a dejar entre 10 a 15 minutos, para que no se lave tanto. Igual, después lo ideal, que puede mantener su cabello con lo que es un shampoo silver, silver, una crema silver, y mantener un hermoso rubio. El final del trabajo que hicimos con Mirta, ¿se acuerdan las mechas? Como iluminamos el color, yo voy a poner el antes primero, para que ustedes lo vean, la voy a hacer girar a Mirta, y fíjense, subimos en lo que es la intensidad del brillo, al hacer estas mechas bien suaves, para darle, hacer un poquito más rubio, y, como aclaramos todo el cabello. Algo muy sutil, lo que hicimos, vamos a quitarlo de vuelta, acá hicimos, estos mechas bien suaves, y con esta técnica, la verdad, súper fácil de hacer, se las recomiendo, y espero que les haya gustado. Les mando un saludo muy grande, no se olviden de suscribirse al canal de Escuela Estrada Estudio, y nos vemos en los próximos videos. ¡Chao!